Mientras se encontraban de recorridos preventivos por el interior del Parque 9 de Julio, el móvil de esta unidad especial de la Dirección de Guardia Urbana, son alertados por una persona que manifestaba que minutos antes había sido víctima de un robo bajo amenazas con arma blanca. A raíz de esa situación, se la invita a la víctima a que ascienda al vehículo policial, se hace un recorrido y cerca de calle Benjamín Villafaña, el 1100, la víctima ve a los tres sujetos que se desplazaban con dirección hacia el Cardinal Norte. A raíz de ello, demoran a las personas, les invitan a que exhiban sus pertenencias y en esos momentos exhiben un celular y se encuentra también un cuchillo. La víctima reconoce el celular como su propiedad. Situación esta por la que se procede a la aprehensión de dos masculinos y una femenina, que coincidían las características fisonómicas y la vestimenta con las que la víctima había aportado anteriormente el personal policial. Se ha comunicado a la autoridad del Ministerio Público Fiscal quien ha convalidado la aprehensión y ha dispuesto otras medidas con relación a este caso. Gracias. 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 Gracias.